Nada nuevo bajo el sol. Señor Sánchez Mate, usted no contesta nunca, ni en la comisión, ni aquí en el Pleno. Yo le he interpelado una serie de cuestiones muy concretas y usted se ha dedicado aquí a soltarnos una soflama política que, sinceramente, viniendo del concejal de Hacienda, me parece absolutamente lamentable porque estamos aprobando un documento muy importante. Lo que pasa es que, en fin, si ya nos conocemos, señor Sánchez Mate, lo que le gustaría es que los grupos de oposición bloqueáramos este plan económico-financiero que a usted no le gusta. Diga lo que diga porque es el plan Carmena, no es el suyo. Y por eso usted ni da contestación, ni facilita las cosas, ni viene a las reuniones cuando se le cita por la mañana muy temprano porque usted no quiere negociar absolutamente nada. A usted lo que le gustaría es que este plan económico-financiero no se aprobara para trasladar la responsabilidad a los grupos de oposición y seguir con su estrategia de victimismo. Por cierto, no compare usted magnitudes que no son comparables. Mire, el déficit de la Comunidad de Madrid es legal. Las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, a día de hoy, no son legales, señor Sánchez Mateo. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? ¿Entiende la diferencia entre legal e ilegal? ¿Lo entiende, no? Porque yo creo que lo entiende un niño de primero o de primaria. Pues, en fin, esto es así. Por cierto, estamos esperando que nos desglose y nos diga los 127,7 millones de euros de retenciones de crédito que piensa hacer. ¿Dónde las piensa practicar? ¿A qué áreas y a qué concejalías de distrito va usted a aplicar esas retenciones de crédito? A eso ni una palabra. ¿Por qué no ha presentado las cuentas del Plan Económico Financiero en el formato PFL2 como hizo en los anteriores? Conteste a eso, señora alcaldesa. Yo le pido que le exige que conteste a eso. Porque me parece que tenemos derecho a saber esas cuestiones. Usted me ha dicho que qué desvergüenza tengo por acusarle de ser amortizator. Pero bueno, si es que usted en su Plan Económico Financiero lo dice. Dice, cantidades de amortizaciones extraordinarias. 2015, 365,96 millones de euros. 2016, 346,41. 2017, 58,54. Y en 2018 tiene usted previstas del presupuesto ordinario 417 millones de euros de amortizaciones extraordinarias. Sí, ya termino, señora alcaldesa. Más otros 200 millones con cargo al remanente de tesorería. Esa es la realidad, señor Sánchez Mato. Y no mienta. Y su entrevista del país de ayer fue una absoluta vergüenza. Demuestra cuál es su estrategia. La de intentar torpedear esta situación. Mire, por responsabilidad política, ya termino, señora alcaldesa. A nosotros lo que nos pide el cuerpo es votar en contra. Porque con usted no vamos ni a la esquina. En cuestión de cuentas, señor Sánchez Mato. Toma una caña, a lo mejor me voy con usted. Pero en cuentas no me voy con usted ni a la esquina. Pero por responsabilidad política, porque el Partido Popular es un partido institucional, que quiere que el Ayuntamiento de Madrid salga de la ilegalidad donde usted la ha colocado, vamos a abstenernos en este plan económico financiero para no darle a usted la coartada perfecta para seguir haciendo un ejercicio de victimismo que nos ha llevado a esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias.